La comunidad de Sabana Eneas alega que el municipio ha paralizado varios proyectos, el primero de estos, un parque pasivo, construido con fondos del fideicomiso de comunidades especiales. Según el líder de la comunidad del municipio, abandonó la construcción hace poco más de ocho meses. De los mil millones del fideicomiso, se asignaron para este parque un millón ciento trece mil dólares. ¿Hace cuánto el parque está en estas condiciones? Pues lleva alrededor de ocho meses que no se ha de ningún movimiento allí. El ingeniero alega que le deben 150 mil dólares y por lo tanto no va a poder seguir la construcción. Por su parte, el alcalde de San Germán, Isidro Negrón, expresó que el parque pasivo espera por un nuevo convenio que debe firmar su administración con el gobierno central. Está detenida la construcción porque no hay convenio firmado al momento entre el estado y el municipio. Cuando esto se haga, entonces nosotros podemos continuar. Si nosotros seguimos trabajando sin haber un convenio firmado, estaríamos actuando de forma ilegal. No podríamos requisar fondos ni podríamos pagarle al contratista. Pero la mayor disputa de esta comunidad es una biblioteca electrónica con fondos aprobados por la Cámara y el Senado mediante una propuesta de autogestión. Los residentes alegan que el municipio adquirió la propiedad hace más de dos años y nunca se desarrolló. El alcalde pagó 106 mil pesos por esta estructura que ustedes ven. Esta estructura ya ha sido vandalizada porque nunca nos la entregaron. ¿Cuánto tiempo? Quizás dos años y todavía no se ha hecho nada en ella. Se compró la propiedad que ellos querían, no la que yo quería, la que ellos querían. Ellos no le dieron la atención que debieron haberle dado. Y como todo, siempre rebota hacia el alcalde. El municipio lo único que tenía que hacer era adquirir la propiedad y entregársela a ellos. De eso se trata la autogestión. Desde San Germán les informaron Luis Pérez y Jacqueline Martínez.